de la ciudad de Guadalajara. En su estructura, sobre todo en el techo está completamente devastado, ahí se puede apreciar, le vamos a pedir a nuestro compañero Ben Jones que nos ilustre y tiene también algunos problemas este mercado respecto a servicios como la electricidad, el alumbrado público y también esto de acá, vamos a pedirle a Ben que nos muestre aquí por ejemplo el drenaje, es algo de lo que se han estado quejando los comerciantes, los locatarios y precisamente vamos a ir a platicar con uno de los locatarios, uno de los que tiene más tiempo en este mercado reforma, en esta colonia La Perla de Guadalajara. Curiosamente este mercado ha poco a poco dejado de ser una fuente realmente productiva, aquí apreciamos precisamente en este lugar como hay problemas, mire usted aquí, nuevamente vemos el problema del drenaje y vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando por este lugar y vamos a llegar a platicar con una de las personas que son precisamente de los que nos llaman y piden apoyo para que vengamos a que se vea el testimonio de cuál es la problemática de este mercado. Señor que tal, como está, muy buenos días, su nombre por favor. José Luis Ríos. Oiga don José Luis, a ver platíquenos, cuál es la problemática en este mercado. En este mercado desde el tiempo desde que lo edificaron que tiene como unos 45 años, nunca le han hecho ningún arreglo de nada, de nada. Y la problemática ahorita mayor es que el techo se está cayendo, ¿sí? No sé qué es lo que contenga ahí, pero pues algún día yo creo que con el tiempo se va a caer, ¿sí? Y aparte de todo eso, de que pues aquí no tenemos servicios de nada, no tenemos velador, no tenemos nada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este mercado? Me decía que les han subido drásticamente los precios de la plaza que ustedes pagan. Según el gobierno tenemos unos, de lo que corre del mes de los 30 días, nomás tenemos ciertos días para pagar. Después de esos días de un precio de 74 pesos se sube a 205 pesos. Yo creo que es anticonstitucional eso. ¿Cuáles son las repercusiones si ustedes no pagan a tiempo? Nos aumentan el 180%. Pero digamos, ¿hay amenaza de desalojarlos? Nunca ha habido eso, porque legalmente pues nadie quiere ni los puestos regalados. Nadie, ¿sí? Lo que es puro perder dinero. ¿Qué negocio, don José Luis, aquí? Pues aquí nos mantenemos, pero legalmente se tira mucho porque es mercancía perecedera. Y luego no hay dónde estacionarse, no hay nada. Estaba viendo que el techo está en muy malas condiciones, hay como filtraciones, ¿no? Sí, sí se filtra el agua cuando llueve y todo eso, sí. Muy mal, no hay, aquí parecía como una alberca, cuando llueve se sube, se mete el agua por las alcantarillas. Parece una alberca. El trenaje está en malas condiciones. Ya lo acaban de arreglar hace poco, ¿eh? Pero no. Mira, por ejemplo, esos carriles que ves ahí, los de arriba, son disque para la luz. Si nosotros teníamos la luz aquí, aquí teníamos la luz, ¿para qué querían que invirtieran en eso, tanto dinero? Nomás para que nosotros la pagáramos. Antes tenías el servicio de luz en los mismos puestos, ahora no tienen servicio de nada. De nada tienen servicio. Estamos perdiendo con el tiempo todo. Oiga, ¿y el presidente municipal ha venido para acá? ¿Sabe la problemática? Yo creo que vino nomás cuando hizo la campaña, pero nunca se ha parado. Nada, yo creo que nadie le ha comentado o no sé a qué se dedica la gente que está encargada aquí de este mercado. No sé. ¿Encargados o el administrador del mercado platica con ustedes? Es una administradora y para lo único, cuando hace juntas es para hacer cooperachas, ¿sí? De que no sirven las chapas, de que no sirven esto y esto, porque ni eso quiere poner el gobierno, nada. Nosotros somos los que, lo que le falta al mercado, nosotros lo ponemos. Por favor, hágale un llamado al presidente municipal, Ramiro Hernández. Ponga un poquito de más atención en esta situación de los mercados, porque le ponen más atención a los tianguis. Y en los mercados los tenemos aquí casi 50 años. ¿Y la seguridad, don José Luis? Malísima, cada rato se meten a robar, porque no hay velador. ¿Y qué hacen ustedes? Pues esconder las cosas, lo más que se pueda. Pregúntales a los que venden chocomiles y todo eso, los aparatos cada rato vuelan. Cada rato vuelan, no hay de qué. Gracias. Bueno, pues este es solo uno de los varios testimonios que se encuentran en este lugar, el mercado reforma, repetimos, de la colonia La Perla en Guadalajara. Ya lo vio usted, hay varios daños estructurales y sobre todo la petición es clara y tajante al gobierno municipal. Mayor seguridad, mejores servicios y sobre todo que lo que ellos pagan se traduzca en mejoras y en beneficios. Recuerde que este es uno de los focos rojos considerados por la unidad municipal de protección civil y bomberos. Está en riesgo de poder colapsar, como ya ha pasado con otros lugares en la capital del estado.